Ay... Fonzi G-Y Oh, oh no Oh no Oh, oh Si, ya sabes que ya veo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G-Y Y, entre miradas ya estaba llevándome Muéstrame el camino que llevo hoy Oh, oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Siendo en pensarlos, me acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es que tomarlo sin ningún apuro Despacito No 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 No